veamos cómo agregar los estudiantes al grupo que acaba de crear para ello entonces hace clic acá en los tres puntos preferiblemente lo puede hacer directamente desde agregar miembro le aparece esta pestaña pero se tiene mejor control cuando hace clic en administrar equipo aquí puede agregar las personas entonces dos maneras una agregarlo directamente desde acá buscando la persona en este caso voy a agregar a un colega, un profesor, compañero hace clic en agregar en esta situación tiene que agregar uno, uno por uno se selecciona, se escribe el nombre de la persona, se busca y se agrega muy bien cuando agrego las personas puedo darle dos perfiles uno de miembro y otro de propietario el propietario tiene dominio absoluto del sitio, del espacio creado puede ser por ejemplo un estudiante que le pueda ayudar o que le ayude con la gestión de la administración del sitio pero la mayoría, todos tienen que tener el perfil de miembros clic en cerrar ya le aparece entonces acá la lista de los miembros que en este caso sería la lista de los estudiantes que tendría habilitado de la asignatura bueno la otra opción entonces es otra vez volviendo a administración de equipo donde estoy luego clic en configuración aquí en esta opción más configuración y preferiblemente por código de equipo que ya se había creado previamente se selecciona el código y se comparte con los estudiantes por correo electrónico indicándoles claro está que tienen que ingresar a Microsoft Team entonces la mejor opción es para que puedan ingresar a Microsoft Team es mediante la opción de URL del sitio la URL del sitio la selecciona la identifica por acá clic en obtener vínculo copia el vínculo voy a abrir por aquí un documento cualquiera se pega el vínculo de acceso y se le dice al estudiante que el código es el que aparece en la parte inferior en concreto al estudiante se le enviaría tanto el enlace como el código